No, decirle a la Virgen María, por ejemplo, a un mujerón, le digo a la Virgen María, pues, ¿sabes qué? Tú eres más bonita. A la Virgen María directamente, tú eres más bonita que esta chica, ¿no? Entonces, eso, mira, estoy tan enamorado de la Virgen María, ¿no? Que la mente me hace, me llena de paz y llena de alegría, ¿no? Y me llena de fortaleza. No me ha contestado, Rafael, si tú has recurrido, ¿recurres a la práctica de castigar tu cuerpo para controlar el deseo? No es controlar el deseo, es unirme a la pasión de Cristo, hermano, es unirme a la pasión de Cristo. Entonces, claro, es una práctica, digamos, de unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que, o sea, era un silicio que realmente no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta callo, ¿no? 40 años, ya te imaginarás que... ¿40 años que te has estado castigando? Pero es una pequeña mortificación, por Dios y por los hombres. O sea, no es una práctica que yo la hago voluntariamente, a mí nadie me está mirando. Yo la hago a solas, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, para unirme a la cruz de Cristo. Es una práctica personalísima.